Perú perdió 2-0 ante Argentina por el Preolímpico y Chemo del Solar dejó entrever su molestia tras la caída ante la Albiceleste, el DT peruano se enfoca en el próximo cotejo ante Paraguay. Y así iniciamos con un contenido futbolero más aquí en Gol Viral, yo soy Christopher y te presento las últimas novedades. Con gol de penal de Tiago Almada y otro del goleador Luciano Gondou, la selección argentina venció 2-0 con Perú por la segunda fecha del Grupo B del Preolímpico Sudamericano Sub-23 en Venezuela y consiguió su primer triunfo en el torneo. El equipo dirigido por Javier Mascherano quedó como líder del grupo con 4 puntos y con diferencia de gol plaza y 2 gracias a los tantos de Almada y Gondou. En el inicio del partido el defensor peruano Guamán lo bajó de un patadón a García cuando estaba dentro del área pero el árbitro Gary Vargas Carrello insólitamente no vio nada y dejó seguir la yugada a pesar de las quejas del defensor argentino. A los 33 minutos del primer tiempo, el defensor Marco Di Césare sintió un dolor en una de sus piernas y no pudo continuar disputando el partido que dominaba claramente el conjunto argentino en la primera etapa y el central de San Lorenzo Gonzalo Luján ingresó en su lugar. Minutos antes de la sustitución en Argentina, el equipo dirigido por Mascherano convirtió el 1-0 de la mano de Santiago Castro pero el árbitro se equivocó y lo anuló por offside. Según su visión, en el pase de Pablo Solari, el delantero de River estaba en posición adelantada. En apenas 5 minutos del complemento, Valentín Barco recuperó de manera notable una pelota cerca del área de Perú cuando se tiró a barrera al piso y el que perdió la pelota, Rafael Lutiger, lo derribó en el vértice del área para cometerle penal. Almada estampó el 1-0 para la tranquilidad argentina. El ingreso de Gondou, el héroe ante Paraguay, le dio otro plus a Argentina y tras un enorme pase atrás de Almada en una jugada magistral, el goleador estableció el 2-0 lapidario para el conjunto nacional ante un débil Perú. Teníamos una expectativa grande luego de la victoria del otro día, pero también más allá de la expectativa que había, sabíamos de la dificultad del partido. Argentina, colectivamente e individualmente, es una selección muy potente y sabíamos que iba a ser un partido duro para nosotros. En líneas generales, defensivamente el equipo se comportó bastante bien, creo yo, nuestro equipo, pero bueno, el partido nos cambió radicalmente con ese penal empezando la segunda parte, ¿no? Igual, como decías tú, todavía nos quedan dos partidos. Nosotros hemos venido a competir, nos queda todavía Paraguay y nos queda Uruguay. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de recuperar a los chicos, nos ha tocado jugar a nosotros los cuatro partidos seguidos y es recuperar en estos dos días a los hombres que están con algunos golpes, hoy ya tuve que hacer un par de variantes por mucho desgaste físico y tratar pues de recuperarnos el próximo día sábado que jugamos contra Paraguay, ¿no? Nosotros todavía no damos por perdido esto, al contrario, este partido nos va a servir para fortalecernos, para aprender en los últimos minutos, quizás en los últimos 20 minutos del partido, ¿no? Se veía ya a una selección peruana con poca fuerza, ¿no? Con poca intención de llegada y definitivamente el aspecto físico, las cargas de partidos. La mayoría de chicos que están en esta selección son chicos que no juegan a nivel profesional en Perú. Todos estábamos muy entusiasmados y muy ilusionados con el partido de hoy y para nosotros si hubiésemos empatado hoy día hubiese sido un triunfo, sinceramente, o sea, si el partido termina 0-0, nosotros estaríamos felices como si hubiésemos ganado de verdad, ¿no? Pero al final creo yo, y hay que reconocer, que Argentina fue mejor que nosotros durante todo el partido, ¿no? Nosotros hicimos un muy buen trabajo defensivo, sobre todo en los primeros 45 minutos, pero no nos alcanzó. Es lo mismo que estamos diciendo nosotros, don Julio Vincenzo. No me venda uno. A mí me encanta que no me venda uno. Y es lo mismo que está diciendo hace dos meses. Sí, claro. Es decir, nunca cambiar de... Yo felicito que tengamos un técnico que tiene los pies sobre la tierra. Es que es así. ¿Verdad? Es así. O sea, es nuestra realidad. Sí, totalmente. Es nuestra realidad. Sí, como ocho bajan más aún. Pero mira, así hubiésemos tenido a estos ocho jugadores, Talia. Sí, también. Igual nuestra realidad, en inferiores y en el fútbol en general, en muchos aspectos, es completamente inferior a Argentina. Sí, pero el equipo que he visto ha superado ampliamente mis expectativas. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, ampliamente. Yo no esperaba esto. Con lo poco que tenemos, la verdad, el manejo de recursos de Chemo... Yo no esperaba ganarle a Chile y pelearle 45 minutos a Argentina en el segundo partido. Yo no lo esperaba. Pero al menos tener el arco en cero, ¿no? Claro. Ahora, importante lo que dice Cami. Con Piero Quispe, con Joao Grimaldo, con Catriel Cabello, con esto... ¿Quién va a ser que yo fuera? Yo estoy al arcón, Jesús. Yo estoy al arcón, Jesús Castillo, Jesús Castillo y demás. Es otro equipo. Yo sé que es otro equipo, pero igual la expectativa iba a ser pelear hasta la fecha final, la clasificación al cuadrangular final. Y nada más, por supuesto. Son jugadores exteriores, son grandes jugadores, pero yo no sé si hubiese cambiado tanto... O sea, es un equipo un poco más pesado. Este es muy... Hay tantos jugadores de 18 años. Mira lo que es... A ese nivel, regalar esa cantidad de años de categoría es demasiado. Te nota la distancia. Sí. Ya no lo hemos peleado, ¿no? Pero... No me... A ver, Argentina no me dio nada. A ver, con esos nombres, si Perú te habría podido, luego del gol... Reaccionar. Reaccionar. Se cayó enormemente. Y podía. Porque tienes jugadores que están acostumbrados al ritmo de un fútbol profesional. Claro, Grimaldo, Castillo, Quispo. Totalmente. Tienes jugadores que están acostumbrados al ritmo de fútbol profesional. Algunos de ellos han jugado eliminatorios. Pero no sería la primera vez que fuéramos a jugar un preolímpico con jugadores con nivel de primera edición, ¿no? Claro. Y la última vez que pasó eso, le volteamos un 2 a 0 a Paraguay y ganamos 3 a 2. Pero por ahí iba con todos ellos y por ahí con Chile también. No, no estamos clasificados. No te garantiza nada. No te garantiza nada. A eso voy. A mí me encantaría que nos garantice. Por supuesto que no me garantiza clasificar. Nada me garantiza clasificar. O sea, pero... Por ahí que le hicimos este equipo y listo, ¿ah? Pero claro, con más jugadores con ritmo profesional puedes aguantar competir en el... Sobre todo por una paridad de categoría, ¿no? Claro. Tú hablas de 18 en una sub-23 y estás regalando... Es bastante. Se nota. Se nota. Se nota. El preolímpico anterior, el único que tenía a esa edad era Yuriel Sely. El único. Después todos tenían 21, 22... Mira, yo quiero sacarle siempre el máximo provecho a la cuestión... O sea, ¿qué cosa podemos aprender de esta selección? Y creo que una de las cosas que podemos aprender es que hay jugadores que si no van a tener la oportunidad de jugar Liga 1, este 20-24 se tienen que ir ya. Y cada vez menos. Hoy mismo se tienen que ir. Romero. Romero está para ser titular. O sea, si no aprovechamos el momento, Romero, para que ataje. El año es una carrera larga, ¿no? No, más allá de la carrera larga, Cami. O sea, es el momento. O sea, ¿está pasando por su mejor momento o no? Sí. No, tiene una carrera larga todavía. O de lo que es más grande que año pasado. Pero nada te garantiza que el futuro de Romero vaya a ser el mismo en cuanto a trascendencia como lo que... ¿Y si no termina sentando a Britos? Sí, también ojalá. También podría. Lo que es difícil porque viene un arquero internacional. Ojalá que sea así, la verdad. Pero el año es largo. ¿El año es largo? Sí. El año es largo. Y va a tapar, ¿no? Si Romero termina sentando a Britos... Miren esa tajada de Romero. Que en algún momento va a tapar. Sí. No me quedo en duda. Es muy criterioso para ocupar bien el lugar de la arquero. No, y tiene una confianza que me encanta porque en el penal con Almada le decía vayan al rebote. Como diciendo, lo voy a tapar, lo voy a tapar, vayan al rebote. Y ustedes tienen que estar atentos. Tío, o sea, solo no acertó el lado, ¿no? Claro. Porque... Sí, bueno. Si le pateaban, ahí llegaba tranquila. Escúchame. Y otra cosa. Noriega. No sé dónde va a jugar Noriega. San Martín. No, pero digo... Comerciantes Unidos. Comerciantes. Listo. O sea, es Comerciantes Unidos es Noriega y 10 masa. ¿Ha visto jugar a Comerciantes Unidos? No. Entonces no me entiendo. Pero he visto jugar a Noriega, pues... Como dicen por la sensación de Noriega... En el sentido... Está bien. A ver. Entiendo lo que va, pues, pero no menosprendes a Comerciantes, pues. Y así finalizamos con la edición del día de hoy. Gracias por seguirnos y llegar hasta aquí. ¿Qué opinas sobre las declaraciones de Chemo del Solar tras la dura derrota de Perú ante Argentina? Déjanos tu opinión en la cajita de los comentarios. Nos vemos con más información en Gol Viral.